Pecador, ven a Cristo Jesús, y feliz para siempre será, que si tú le quisieras tener, al Divino Señor hallará. Ven a Él, ven a Él, que te espera tu buen Salvador, ven a Él, ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Si cual hijo que necio pecó, vas buscando a sus pies compasión, tierno Padre en Jesús hallarás, y tendrás en sus brazos perdón. Ven a Él, ven a Él, que te espera tu buen Salvador, Ven a Él, ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Si enfermo te sientes morir, Él será tu doctor celestial, y hallarás en su sangre también, medicina que cure tu mal. Ven a Él, ven a Él, ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, ven a Él, ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, ven a Él, ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, ven a Él, ven a Él, ven a Él, que te espera tu buen Salvador.